Bueno, estamos aquí con Miki Román, un boxeador juarense. ¿Qué significa para ti volver a boxear aquí en Ciudad Juárez, o tu reinicio? Bueno, pues me siento muy contento, motivado de rezar aquí en Ciudad Juárez, donde la gente me va a ofrecer, y venimos muy bien preparados para dar una buena pelea, sobre todo, de boxear aquí en Ciudad Juárez. ¿Cuál fue tu última pelea anterior a esta? Hace un mes en la paz, y con el novio, y con el novio, y con el novio. ¿Cuál fue tu resultado? Dane el quinto. Suerte, y esperemos que no quede ahora. ¿Vas por el knockout? Sí, voy por el knockout.